Bienvenidos a un canal y hoy vamos a hacer para jugar baresar pero como baresar es un juego fruto y así de sin gracia vamos a poner el fútbol pero esta vez estamos con team rosa algo que ves como se le atravese la planta en toda la cabeza si está el cuello ¿será que el rosa no tiene el cuello? nadie lo sabrá ok ok estamos aquí y vamos a hacer la estrategia de no quiero tener un fin bajo porque esto esta malito me quiere dejar, me dio, me dio, uy, uy, tengo todos contra mi, tengo todos, todos, tengo todos contra mi oro, uy, no, 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 por favor no me maten ok, ok, todos me quieren matar, ¿por qué me quieren matar? yo que les hice yo no quiero que les hice ayuda ay, 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 ya se perdiaron entre ellos y yo ay, 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 ain, ay, ay, ay oye ay, 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 ay es de un mej de un anime muy viejo de que uno como el de dos mil quárturas más o menos lo será cantamos también 1 u, 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 u. me quedo 20 días ok no me dio eso que cuánto quita por dios eso cuánto quita por favor ayuda 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 no me maten mátelo él mátelo él no me mates a mí por favor a mí no yo soy inocente o ya mira el flampero y y y y y y y y Este ya no hace nada, ya tiene que dejar que su mujer ya no Ok, esta monstruante es la partidita, va a ser con Rosa, porque con Rosa, bueno, todos los que tengan así No, 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 sí, cállate Vamos a abrir todos estos coquisitos, porque son dos, sí, sí El showroom, porque el showroom es el mejor monstruo, porque yo lo hago, porque No, 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 era broma, tranquilos chicos, tranquilos, tranquilos tranquilo por favor yo no hice nada, perdóname, perdóname, yo no quería matarme, perdóname mira un boda donde está ahí campeando, bueno, campeando, no, 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 ya me morí ya me voy a morir, señor PIN ok, hay que matarlo ok, hay que matarlo no, 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 uy, no uy, uy, etc, me gusta caramba por invitar al team rosa, la rosa, la rosa de Guadalupe, eh pero llegamos 4 minutos de grabación, es 4 minutos, son, no sé son 4 minutos de grabación nos dices bien he 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 pero bien Leave me alone ok ok tome moxibognes bueno si cuando se muero va a decir me va a contar un poco me va a contar un poquito oye aprendimos a hacer hoy aprendimos a hacer explosivos en la escuela ay que bueno hijo y que aprenderán mañana en la escuela cual escuela que broma ¿Y a dónde vives tu padre? En mi casa ¿Y a dónde está tu casa? Al lado de mi vecino Espérate, espérate A ver, yo me confundí con el YouTube Y vamos a ponernos al primo que está en Rango 15 Y vamos a... Mira, ¿y a dónde vives tú? ¿A dónde vives tú? En mi casa ¿Y a dónde está tu casa? Al lado de mi vecino ¿Y a dónde está la casa de tu vecino? En mi casa ¿Y a dónde estás? ¿A dónde está la casa de tu vecino? En mi casa Bueno, en la parte de mi casa ¿Y a dónde vives tú? ¿Qué? Espérate, espérate ¿Cómo? Esto está generando justamente este cofre Ok Yo tengo que la agarre de aquí Aquí hay un bull que me quiere matar Que los bull por si no se ven Quita mucho de daño Ya me morí Ok, ok Ok, ya me morí Dale, dale Dale, no quiere No quiere, no quiere Uy, que me va a matar Ok, hay que amenazarlo con nuestros puños Ay, muchas gracias, Vivi, por salvar Vivi ¿Qué le pasa? Ay, no, no Una anita No, no, no Ya me morí Ya me morí Ya me morí Ya me morí Corre, primo Como si estuviera oyendo de 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 Uy, uy, uy Me agradece como este primo se resbalde por el suelo Uy Yo sé que puedo Ay, no, hombre Y ahora sí Me concentro Bueno, bueno Yo este video de Tim Rose No quiero, no quiero Vamos a ponernos a dar Ok, ya Llega donde dice Ok, este chiste se lo cuento Está bien Este Estaba Memín peleando con su padre Estaba discutiendo con su padre Ok Estaba Memín discutiendo con su padre Memín Si sacas mal las notas Olvídate Olvídate de que soy tu padre Al día Y Memín le dijo Ok Al día siguiente Memín, ¿cómo te fue de las notas? ¿Y quién es usted? Me dijiste también Que un poquito malo Pero la venosa Estaba como Un malo O sea, lo pongo Que bueno Como bueno Porque Tan malo Pero tan bueno Así dio cuenta Que tengo la super Holy No Me mató Me mató Me mató Me mató Me mató Me mató Yo pensé Que por lo menos Me iba a matar El Frank Pero no Me mató El Bull Me mató Me mató El Bull No, no, no No, no No, no No Ok Seguí Con la mitad Si me lo permiten Aquí es LOL Se murió Se murió Se murió No Te murió Lo No No Keep Tod No 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 Not No 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 What No cuando tengo que huir, me la agarran, me la agarran, todo el fuego por favor déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, en su mente está diciendo ni en tus sueños te voy a dejar en paz porque no en mis sueños, porque yo quiero que me deje en paz mis sueños, porque mis sueños son mis sueños, no son los de él uy, no, porque no activé la super, no activé la super, no activé la super, ok vamos a salir o sea, yo había hecho como 10.000 cofres y no va a dar, no salió ningún brabler, no tengo estos parquerías a ver quién está aquí ok, sí, le podemos dar a este, a ver cómo es el mapa ok, lo ideal sería como un Dynamic o un Barley que yo creo que sí, un Dynamic, a ver, porque Dynamic puede romper la barrera que está esto ahí sí, 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 yo creo que sería más útil un Dynamic que un Barley ahí en este mapita puede ir, todo, todo ahí, todo todo genio ahí, como un genio ahí no, por favor, lléveme en tu trato voy a poner eso ahí, esta bombita ahí uy, ok, no pude tirar ninguna, porque no pude tirar ninguna para acá no, 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 cómo te odio, cómo te odio, cómo te odio, por Dios vea cómo revienta ese encargo yo no puedo hablar así, hermano, no reviento tanto como este no, espérame, espérame, por Dios, espérame tome, muchas gracias, hermano no, me mató, me mató, me mató, me mató, ¿por qué me matas? ok, queremos la bomba maestra, tome no, 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 no no, 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 no vamos a ganar este partido con Dynamic uy, no, no, la mascota, la pez por favor, matalo, matalo, matalo no, muchas gracias, señor ok, se me trabó el juego se me trabó, por un momento no me quiso andar hay que defenderlo, hay que defender esto, pero a la costa pero no no, no no, brilla por Dios hay que recuperarlo, vamos a ver vamos a ver, ahí, 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 ahí ya lo reventa le ganamos, le ganamos diez, nueve, ocho no, no no bueno, ya terminamos el video porque este video está tan no sé, es que le mando salud a los aliens y a los humanos, bueno, chao ya metíamos gente a jugar con él, adiós